Hola, yo soy orquídea de blog Orchistae. Hoy voy a hablaros sobre algo que me habéis preguntado muchísimo, que es sobre las mechas californianas que yo llevo. En un principio no iba a hacer este vídeo, pero más que nada porque yo llevo mechas californianas, me las hice yo en casa, pero las tendré ya más de un año y quiero quitarmelas ya. Entonces, claro, voy a hablaros de algo que me quiero quitar ya, pero bueno, es algo que me han pedido muchos. Sí, llevo mechas californianas. Las llevo, las llevo muy, muy, muy difuminadas. Es decir, que lo que es, lo miráis, la largura del pelo y no se nota lo que es un corte grande, pero sí que con lo que es el color de mi raíz, pues sí se nota bastante. Lo primero de todo es que yo me hice las mechas californianas en casa de un medio de un arrebato y dije, venga va, estaba haciendo la compra, vi un decolorante y dije, venga va, me lo compro y me las hago. Mi intención, eso, era conseguirla muy difuminada. Si yo lo que quería es, llevo muchos años tiñéndome, entonces quería ya quitarme todo el tinte y quedarme con mi pelo de color natural. Lo que pasa es que las que se tiñan ya lo sabrán que es muy difícil, que a lo mejor tú llegas al mismo color, pero mi pelo, por ejemplo, no tiene reflejos y yo llegué a encontrar el mismo color que mi pelo, pero con reflejos. Entonces al sol, pues se notaba muchísimo y bueno, muchas historias. Entonces, pues, aparte de que me gustaba la mecha californiana, pues fue una excusa muy grande para hacerlo difuminado sobre el tinte que ya llevaba y ya pues que me vaya creciendo mi pelo natural y no tener que teñirte, ni tener que agobiarme, ni nada de eso. ¿Cómo me las hice? Hay muchísimos vídeos, muchísimos vídeos explicando la misma técnica. Yo la hice cardándome el pelo. Cada mechón, cardándome, me cardé muchísimo el pelo, pero muchísimo. Me sujeté el cardado con horquillas porque a mí no me aguanta tanto. Entonces me lo sujeté con horquillas y ahí ya fui echando el decolorante también difuminado. O sea, no, en plan, si este es el mechón ya cardado, no cojo ya el decolorante y lo echaba así, sino iba echándolo como a tiritas. Y nada, no lo tuve nada de tiempo puesto. Empecé con las mechas de abajo hasta llegar arriba y cuando llegué arriba ya lo dejé dos minutos como mucho, lo miré, lo vi en blanco, me asusté y fui a lavar. Que no, creo que no lo ha pasado a todas las que han hecho las mechas californianas en casa, que es que lo ven blanco y se asustan y luego no es así como queda. No sé la marca, la que cogí fue un decolorante de supermercado en el Carrefour. Era una caja azul, creo que costaba unos 5 euros, cosa así. Y me había preguntado mucho que si recomiendo lo del L'Oreal o no. El pack ese que viene del cepillito y tal, yo la verdad es que el cepillito puede que ayude, pero si no tienes maña pues no hay mucho que hacer. Porque por mucho que tú digas, ah, el cepillo y tal, me lo voy a dejar difuminado. Si tú coges el cepillo y lo haces así, tal cual, pues no te lo voy a dejar difuminado. De hecho yo he visto mechas californianas hechas con eso que a mí personalmente no me agradan de todo. Me gusta la vista, me gusta la vista, el contraste tan grande, pero para llevarlo yo y para que lo lleven mis conocidos, pues la verdad es que no me gustan. Luego, en la ducha le echar un kilo de mascarilla y poquito a poco lo vais quitando. Si tenéis la suerte de que se os cae el cardado pues no tardaré en nada. Por ejemplo, a mí se me cae el cardado y no tarda nada en desenredar mi pelo. A la hora de cuidarlo, todo eso, yo por ejemplo no me lo he matizado porque a mí me iba a quedar un poco naranja porque he llevado tintes con muchísimo reflejo rojo y entonces me iba a quedar naranja, un poco naranja quiero o no y tampoco me... no me importaba demasiado. entonces sí que he utilizado alguna mascarilla para pelos rubios, pero poco más. Echaros... hidrataros las puntas. Cada una, pues ya que se eche lo que más le vaya bien es que puedo recomendaros productos, puedo no, pero el producto que me va a mí bien, a otra no le va bien, el que tal... historias, cada una tiene un pelo y cada una... intentar conocerlo, intentar ver que si necesita mucha más hidratación, menos, por ejemplo, yo puedo recomendar X, champús que para mí hidratan demasiado el pelo, mi pelo lo hidratan demasiado y lo utilizo una vez cada 15 días, cosas así, porque me lo hidrata, me gusta que me lo hidrate, pero demasiado, entonces tampoco quiero demasiado, hay gente que nunca caes demasiado, depende, lo importante de todo es si ves las puntas mal, cortarlas, cortarlas, no tengáis miedo a cortarlas sin más, porque el pelo crece y un pelo largo que no es sano para mí, según mi punto de vista, no es bonito, entonces, para tener un pelo largo pero que no queda bonito, ¿para qué? si os queréis subir la mecha retocárosla más de lo mismo, o sea, coger, cardar y echar el tinte, lo que pasa es que ahora está muy, muy poco tiempo, porque ya tendréis la punta decolorada, entonces le echáis decolorante y ya se va a quedar más claro, eso tenedlo en cuenta que eso os quedará más claro aún de lo que ya lo tenéis, pero lo mismo, poquito tiempo, echarlo, cardarlo y poquito tiempo y al, para adelante, algunas me han preguntado de cómo quitarse la mecha californiana, la mecha californiana no sé que te la tiñas, pero va a escupir, o sea, decir, si tú tienes este pelo más oscuro y por aquí más claro te lo tienes de negro, por aquí se va a quedar un negro más claro al final y aquí un negro más oscuro, entonces, si seguirá la mecha californiana o es volver a teñirse y volver a teñirse hasta que el pelo se acostumbre ya o lo que voy a hacer yo pues pues dejarle tiempo y mientras que te vas cortando pues ya se irá quitando. las dudas que tengáis preguntas yo que sé cualquier cosa que queráis decirme si me la queréis decir pues dejádmela aquí en los comentarios tanto le digo aquí abajo como aquí abajo en YouTube o aquí abajo en el blog algunas me escribís mensajes privados en YouTube yo los veo los veo casi que al instante porque tengo el correo sincronizado y tal lo que pasa es que tardo en contestarlos porque yo tengo los vídeos programados porque tengo muy poco tiempo entonces me meto poco en YouTube si tenéis alguna duda existencial que no que necesite ya respuesta un correo es mejor porque ahora mismo también en el blog estoy pero no estoy que tardo mucho sí que es verdad que en el blog si me escribís un comentario yo tengo que aprobarlo significa que lo leeré lo leeré sí o sí y siempre casi siempre me paso por vuestro blog o lo que sea prefiero contestaros ahí porque sé que ahí lo veréis antes que yo os contesten en en el mío si sois anónimos o tal pues lo contesto en el mío obviamente que puede escribir quien sea no hace falta que seas blogger en mi blog puedo escribirme quien sea pero yo os recomiendo que me escribáis un mensaje un email tanto o al correo del canal de YouTube como al correo del blog un besito y hasta la próxima no Gracias.